Hola amigos exploradores, ahorita en nuestro viaje a Talpa encontramos este pequeño cerrito que es de puro barro y nos bajamos a recolectar un poco para crear algunas piezas. Ya luego ahí se los iré poniendo en el canal, las que vayamos creando. Una forma de saber que es barro bueno es porque es puro polvito, miren, puro polvito, no tiene nada de tierra, ni piedras, ni nada. Entonces cuando vemos eso podemos saber que es barro bueno para crear figuras. Entonces reconectamos un poco de barrito y le ponemos agua, no te caigas mami. Así, no muchas. Bueno, le quitamos un poco. Le ponemos un poco de agua. Y lo apretamos. Ya, así con esa agüita está bien. Lo apretamos. Y entonces el barro va a empezar a convertirse como en una forma de plastilina. Y esto quiere decir que es bueno para formar piezas. Entonces es un buen barro que no se parte y queda así como una masita, como masita. Por lo mismo de que no trae piedras y no trae arena. Entonces aquí ya sabemos que es un buen barro para formar figuritas. Y pues, si ustedes tienen la oportunidad de parar y recoger barrito para crear piezas, háganlo. Y me despido. Adiós. Adiós Coral, diles adiós. Aquí ya llevamos nosotros en estas tres bolsitas el barro que recolectamos. Ahí me ayudó mi exploradorcita a recolectar ese barro. Que se hizo un buen. Te caíste, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a seguir nuestro viaje. Y nos vemos en otro video. Nos despedimos aquí. Poniéndoles una vez más. Este cerrito. Y ustedes cuando vean, párense. No se desanimen, párense y háganle las pruebas al barrito. Las que les acabo de enseñar. Para que lleven un poco y pues pueden hacer alguna pieza o algún plato ahí para su familia. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.